¡Mmm! ¡Qué gracia hay en el campo y bendicen a la cadena de todo el mundo! ¡Aleluya! ¡Glorio! ¡Aleluya! ¿Estamos listos? ¡Vamos a la edición! ¡Vamos a la edición! ¡Vamos a la edición! El predicador está ahí ya, en la película, acá está aquí. ¡Vamos a la edición! Yo no sé quién tiene palabras. ¡Hace una semana estoy llorando por ese mensaje adagado! ¡Soy en nombre de Dios, les h 한번 grie. ¡Aleluya! ¡Meno de bendiga, pueblo! ¡A su nombre! ¡Bien vive! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Somos en el mundo, no hay agua! ¡Aiga, actuar a aguarte! ¡Aiga, actuar a aguarte! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay poder sin Dios de la gloria Santo eres Jesús Amén La palabra se leen bajo la comunión del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que entonces vinieron a Jericó Y al salir Y al salir de Jericó Él, sus discípulos Y una gran multitud Valtimeo al Cielo, hijo de Timoteo O se estaba sentado junto al camino mendigando Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces Y decir Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí Y muchos lo arrepentían Para que se callase Pero él clamaba mucho más Hijo de David, ten misericordia de mí Entonces Jesús deteniéndose Mandó a llamarle Y llamaron al Cielo diciéndole Ten confianza, levántate Te llaman Y entonces Afrojando su capa Se levantó Y vino a Jesús Respondiendo a Jesús Y le dijo ¿Qué quieres que haga? Y el Cielo le dijo Maestro, que recobre la vista Y Jesús le dijo Vete, tu fe te ha salvado Y enseguida recobró la vista Y seguía Jesús en el camino ¡Gloria a Dios! Hay poder en ti, Padre, de la gloria ¡Gloria a Dios! Oh, mi amante, Padre, su buen Dios Te doy gracias por estas palabras, Padre Que han sido leídas en este momento Dios Oh, tus palabras que son vidas Jesús, tus palabras Espíritu Santo Que día tras día, Padre Son las que permiten Que nosotros caminemos rectamente Tu camina Espíritu Santo de Dios En este momento, Padre Yo vine a buscar mi palabra Espíritu Santo de Dios Oh, cada hermano Vino por una palabra Que viene esta noche Dios mío Y en este momento, Padre Santo Me levanto con la autoridad Para recibir lo que tú traes Para nosotros en esta noche Dios mío Y si hay algún expedimento Señor, si hay algo Que se está moviendo en contra Padre, del servicio O si hay algo que impida Que la alabanza llegue Dios mío En el nombre de Jesús Reprendido Espíritu Santo de Dios Oh, Espíritu Santo Toda muerte estomacada Y reprendido En el nombre de Jesús Dios mío Oh, toda cosa que aceptes Lleva a tu pueblo Es echada fuera En el nombre poderoso de Jesús Oh, cuando lo estamos declarando Señor Oh, porque estamos declarando Dios mío Que hay victoria En esta noche, Señor Y declaramos, Padre Que en esta noche Dios mío Y declaramos, Padre Que en esta noche Se van libres Por el poder de tu palabra Dios mío Se van desartadas Por el poder de tu palabra Señor Oh, que comienza A abrir la ventana de los cielos Para que tu gloria Comienza a caer Espíritu Santo Oh, para que el aceite Comience a rebosar la copa Espíritu de Dios En esta noche Te declaramos tu palabra Espíritu Santo Amén Y amén Bendito sea el nombre de Jesús Aleluya Puedes tomar asiento Bendito sea el nombre de Jesús Mi alma bendice El nombre del Señor Gloria a Dios Aleluya Hay poder en el Señor Vamos a predicar Bajo el tema Gloria a Jesús Aleluya Tú si puedes Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Mi alma Mi alma alaba a Cristo Gloria a Dios Amén Gloria a Jesús Todos conocemos la historia De este hombre Gloria a Dios Aquel hombre que estaba Gloria a Jesús Junto al camino Bendigando Mi alma alaba a Dios Aleluya Estaba totalmente ciego Físicamente Bendito sea el nombre del Señor Y quizás espiritualmente Mi alma alaba a Dios Aleluya Hay poder en Cristo Porque muchas veces pensamos Que una enfermedad Gloria a Jesús Es físicamente Pero las personas Que no tienen a Cristo Están enfermos espiritualmente Mi alma alaba a Dios Aleluya Y aquí dice la Biblia Que aquel hombre Estaba en el camino Gloria a Jesús Pero aquel hombre Quizás no le pasó por su mente Aquel hombre quizás no pensó Que en aquel momento Su vida iba a ser transformada Bendito sea el nombre del Señor En aquel momento Aquel hombre quizás pensaba Que él no podía levantarse Mi alma alaba a Dios Para recibir La bendición que Dios tenía Para él en ese momento Bendito sea el nombre de Jesús Gloria a Dios Y dice la palabra Que aquel hombre Gritaba Mi alma alaba a Dios Aleluya Yo me imagino Aquel hombre Jesús gritando Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Aleluya Bendecimos el nombre de Jesús Y gritaba Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Aleluya Hay poder en la sangre de Cristo Viva Jesús Pero dice la palabra Que la gente le reprendía Para que callase Mi alma alaba a Dios A veces me parece Que le decían Cállate Porque el maestro Está pasando Bendito sea el nombre de Jesús Pero aquel hombre Mientras le decían Cállate Aquel hombre decía Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Aleluya Hay poder en el Señor Aquel hombre En aquel momento Solamente se enfocó En exclamar a Jesús Porque aquel hombre Mi alma alaba a Cristo Quizás estaba allí tirado O quizás pensaba No tengo esperanza O no tengo salida Pero voy a gritar A ver si alguien me oye Pero esto sea En nombre del Señor Hoy en día Hay personas que están gritando A ver si el Señor Lo escucha Pero ¿sabe algo? Hay unas palabras Para tu vida en esta noche Mi alma alaba a Dios Hay un levantamiento Para tu vida en esta noche ¿Sabe por qué? Porque el maestro Te ha escuchado Mi alma alaba a Dios Y él sabe Que tú le estás alabando Y le estás alabando Aleluya Alaba el poder de Cristo Aleluya Aleluya Y Jesús Le mandó a llamar Amén Aleluya Bendito sea el nombre de Jesús Y le dijeron Aquel hombre Vio a Jesús Se levantó rápido Mi alma alaba a Dios Porque el maestro Le estaba llamando Y le dijeron Que era Jesús Levántate Que te llama Y Jesús le pregunto ¿Qué quieres que haga por ti? Aleluya Hoy Dios te dice ¿Qué quieres que haga por ti? Mi alma alaba a Dios Aleluya Hoy Dios te dice ¿Qué tú quieres? Mi alma alaba a Cristo Que yo haga por ti ¿Sabe algo? Que tenemos que llegar A un momento de sinceridad Con el Señor Gloria a Dios Tenemos que llegar A un momento Donde la intimidad Entre tú y Dios Sea Gloria a Jesús Gloria a Jesús Ser algo poderoso Mi alma alaba a Cristo Porque no hay palabras Para describir el poder Y la gloria del Padre No hay palabras Para describir Que hay un Dios Que tiene poder Aleluya Y no hay palabras Para describir Que Dios quiere Caminos para ti Aleluya Pero que al menos Que tú puedes recorrer En su nombre Y en su presencia Aleluya Gloria a Dios Y dijo que recobre Mi vista Gloria a Dios Aleluya Vete Gloria a Dios Tu fe te ha salvado Bendito sea el nombre Bendito sea el nombre Del Señor Pero sabe algo Que me impacta De esta parte Gloria a Jesús Que Jesús le dice Vete Tu fe te ha salvado Mi alma alaba a Dios O sea Él le dice lo mismo Que le dijo a la mujer En el flujo de sangre Mi alma alaba a Cristo Tu fe te ha salvado Bendito sea el nombre Del Señor O sea No le dijo Tu fe te ha sanado Tu fe te ha salvado Aleluya O sea Que recibió la sanidad Y también recibió La salvación Bendito sea el nombre De Cristo Bendito sea el nombre Hay poder en el Señor Porque cuando uno Está en el flujo de Jesús Humillado Cuando uno está Mi alma alaba a Cristo En el momento más difícil Jesús está a tu lado Bendito sea el nombre Del Señor Y sabe algo El tema del mensaje Es tú Si tú Aleluya Mi alma alaba a Cristo Gloria a Dios Aleluya Reconocemos que estamos En estos caminos Con dificultades Estamos en estos caminos Con bastante lucha Mi alma alaba a Dios Aleluya Pero Cristo Tiene unas palabras Para nosotros Aleluya Bendito sea el nombre De Jesús Yo conozco personas Que han llegado A estos caminos Con grandes enfermedades Hay personas Que han llegado Con cáncer A estos caminos Hay personas Que han llegado Con sida A estos caminos Hay personas Que han llegado Sin piernas Que han llegado Sin brazos Mi alma alaba a Cristo Pero sabe por qué Se mantienen en pie Gloria a Dios Porque Dios Le dice Tú si puedes A vos Si en nombre De Cristo Cuando te vas Te llamas Te vas Te llamas Que mi alma alaba a Dios Es porque Dios sabe Que tú puedes Mi alma Bendice En nombre de Jesús Hay personas Que están pastoreando Gloria a Jesús Y quieren caerse el piso Pero sabe algo El hombre Que aprendió A creer y a confiar En Cristo Mi alma alaba a Dios Es el hombre Que aprendió A elevar su alma Hacia lo alto Es el hombre Que aprendió A mirar como el águila Bendito sea El nombre del Señor Porque aquel Que cree Y detiene a Cristo En lo alto Mi alma alaba al Señor El diablo Estás a distancia de ti Aleluya Alaba a Cristo Si puedes Gloria a Dios Aleluya Hay poder en Cristo Pero a pesar de las dificultades A pesar de que el camino Ha sido largo Mi alma alaba a Dios Hay una meta para ti Bendito sea En nombre de Cristo Gloria a Dios Porque aquel hombre Solamente se enfocaba En clamar Solamente se enfocaba En cristal Y alabado sea En nombre de Jesús Y cuando solamente Nos enfocamos en Cristo Cuando solamente Tu boca a Cristo Mi alma alaba a Dios Y todo a Cristo Y Cristo Y Cristo Y alabando Y adorando a Cristo Tú sientes que tu vida Diferente O sea En nombre de Jesús O la enfermedad Tienes que correr El diablo Tienes que irse De la familia Mi alma alaba a Dios Porque Jehová Está en tu casa Gloria a Jesús Aleluya Hay poder en el Señor Porque Jehová Está en tu vida Gloria a Dios Y cuando Jehová Llegas a tu vida Tu vida es transformada Aleluya Y diferente Amén Bendecido sea En nombre del Señor Pero Cristo Te ha escogido Porque tiene la capacidad Para tu continuar Gloria a Dios Amén Pero siempre digo Jesús Gloria a Jesús Te va a utilizar Con lo que te ha entregado Amén La gloria de Dios Aleluya Que Dios te ha entregado Amén Aleluya Alabado sea En nombre de Jesús Amén Aleluya Podemos tomar el ejemplo Gloria a Jesús De la mujer de Abraham Sara Aleluya Una mujer que era estera Y no podía tener hijos Aleluya 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 Pero cuando Cristo Te ha escogido Porque tú tienes la capacidad Para hacer algo Amén Mi alma alaba a Dios Gloria a Dios Él sabe que tú lo vas a hacer Amén Amén Y todos conocemos la historia Aquella mujer que era estéril No podía tener hijos Mi alma alaba a Dios Pero sabe algo Jehová Haber cogido a aquella mujer Porque tenía un propósito Mi alma alaba a Cristo Aquella mujer Gloria a Jesús Jehová Le dio un hijo Mi alma me dice En nombre de Cristo Porque el hombre quizás decía Tú no puedes tener Mi alma alaba a Dios El hombre quizás dice Tú estás enferma Tú no puedes tener hijos Mi alma alaba a Cristo O por aquel que te dio redención O por aquel que te dio Poder y autoridad Ha dicho Tú lo vas a tener Mi alma alaba a Dios O tú vas a tener Porque es un propósito Que es el nombre de Jesús Y quizás estaban orando Quizás estaban clamando Mi alma alaba a Dios Y no le importó el tiempo Solamente le importó Que la bendición llegara Aleluya Aleluya Santo Jesús Aleluya 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 Bendecido sea En nombre del Señor Aleluya Aleluya Y sabe En nombre de Jesús En qué tiempo murió ella Cuando su hijo tenía 37 años Aleluya 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 Hay poder en Cristo O sea que lo vio En nombre de Jesús Lo vio crecer Lo vio un hombre El alma alaba a Dios Pero el propósito se cumplió Amén El propósito en tu vida Tiene que cumplirse El alma alaba a Dios Pero que sabes Tú no te mueres El día que te hago tierra Mi alma alaba a Cristo Sino el día que Jehová Te mande a buscar El día que Jehová Ya ha terminado Tu batalla en la tierra Ya es tiempo De que te vengas Mi alma alaba a Cristo Pero Cristo Hoy te dice Largo camino Te espera La gloria del Señor Aleluya Hay poder en Cristo Mi alma alaba a Dios Aleluya Pero son gloria A esos vencedores Aquellos que se mantienen Adorando todavía Aleluya Aleluya Alaba a su poder Gloria a Jesús Aquellos que se mantienen Gloria a Jesús Exaltando su grandeza Exaltando el poder Eso de Israel Mi alma alaba a Cristo Gloria a Jesús Porque no importa La dificultad No importa La circunstancia Tú sí puedes Mi alma alaba a Dios Hay poder en el Señor Gloria a Jesús Aleluya Santo Yo tengo que tomar Este ejemplo También El ejemplo de Pablo Amén Mi alma alaba a Cristo Cuando lo encarcelaron A la voz Señor Aleluya Que el hombre Estaba confiado Mi alma alaba a Cristo Porque Dios busca Personas que estén Confiadas en Él Mi alma alaba a Dios Porque nuestra alma Está escondida Pero en Cristo Alaba a la gloria Aleluya Y dicen las palabras Que Pedro Gloria a Jesús Lo encarcelaron Pero aquel hombre No importaba Que estuvieras preso Ni que lo encadenara Mi alma alaba a Cristo Aquel hombre Tenía su mente En el Señor Estaba concentrado Solamente en una cosa Que era Cristo Mi alma alaba a Dios Por eso que nosotros Donde quiera que estamos Tenemos que estar enfocados En el Señor Amén Enfocados solamente En Dios Aleluya Porque no importa Que el diablo Te tire una patana Mi alma alaba a Cristo Que te tire un camión En sí Aleluya Y dicen las palabras Que si nosotros Morimos en Cristo Estamos ganando La gloria Y si nosotros Hemos conocido Al Hijo de Dios Nosotros Mi alma alaba a Cristo Nos tenemos que temer Que temer El nombre del Señor Porque dice las palabras Que nunca has perdido Una guerra Mi alma alaba a Cristo Él nunca has perdido Una batalla Dice Llevarte a marcado Serás peleado por ti Mi alma alaba a Dios No es porque sabe Que vas a caminar Por el agua No es porque sabe Que vas a caminar Por el fuego Mi alma alaba a Dios Porque el diablo No importa la cantidad De la cantidad De los monos Que se levanten En tu contra Acuérdate Que las palabras Dice Mi alma alaba a Dios Que cuando entraron Tres jóvenes En el horno de fuego Allí se metió Jehová con ellos Mi alma alaba a Dios Allí se metió El poderoso de Israel Con ellos Hoy Jehová Estás peleando Por tu vida Mi alma alaba a Dios Porque tú eres Cielo de Cristo Alaba a Dios Alaba a Dios Santo sea Dios El Dios que conocemos El Dios que dice Clama a mí Y yo te resuelvo A Dios Bendecido sea el nombre De Jesús Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces A Dios Y que es lo que yo no conozco Que tengo que conocer En la palabra a Cristo Sigue en el camino Para que lo vean Sigue en el camino Gloria a Jesús En la palabra a Dios Para que tú veas Lo que Dios tiene Para tu vida Mi alma alaba a Dios Oh Santo Que persona con ministerio Tan terrible Mi alma alaba a Dios Hay personas Que tienen testimonio Que solamente con el testimonio Se arrepiente Que el amigo Que está escuchando Gloria a Dios Bendecido sea el nombre De Jesús Pero hay que confiar Y a creer En el Señor Gloria a Dios Porque el Señor Tiene cosas maravillosas Y el Señor No te va a dejar En vergüenza Amén Cristo Gloria a Jesús No te va a dejar En vergüenza Porque dice la Biblia Gloria a Jesús Que el Señor No puede ser burlado Amén La gloria de Dios Y hay personas Que hoy en día Como decía el siervo allá Han tomado esto Gloria a Jesús Como cualquier cosa Mi alma alaba a Dios Gloria a Dios Aleluya Es una rutina Como decía el siervo Pero esto es el nombre de Jesús Tengo que ir para el culto Gloria a Jesús Porque tengo que ir Lo toman las personas Mi alma alaba a Dios Lo tienen como ir A cualquier cosa Tengo que ir a la iglesia Gloria a Jesús Porque he obligado Mi alma alaba a Dios Dicen las personas Gloria a Jesús Pero sabe algo Cuando usted enfoca En ir a adorar a Dios Con algo diferente Con una alabanza diferente Mi alma alaba a Dios Con una transformación Y te das cuenta Que tú no sabes Como llegaste a la iglesia Mi alma alaba a Dios Y te das cuenta Mi alma adora a Cristo Gloria a Jesús Que la iglesia Gloria a Dios Está adorando A un Dios del poder Pero tú también Estás enfocado en eso A ti no te importa A ti no te importa Que el hermano alabe Que el hermano alabe Que el hermano alaba a Dios También mi alma alaba a Dios A ti solamente te importa Adorar al Dios de Israel Al Dios de Israel Al Dios de Jacob Aleluya Aquel que salva El pueblo de la esclavitud De Egipto Aquel de alma alaba a Cristo Me usó la sielva Para enseñar el fuego del cielo A vos Sé el nombre del Señor Porque Jehová Tiene cosas grandes Para tu vida Pero solamente Tienes que creer O solamente Tienes que creer O creerle a Cristo Y verás su gloria O creerle a Cristo Y verás su gloria Solamente Cree en el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Hay poder en Cristo Gloria a Jesús Gloria a Dios Porque si hay algo Que te aparta también Gloria al Señor En la incredulidad Gloria a Dios Gloria a Dios Las pocas fe Que muchas personas tienen Gloria a Dios Gloria a Dios Hermano ¿Usted cree que yo Le puedo quitar El dolor de cabeza? Gloria a Jesús Gloria a Dios Gloria Bendecido sea el nombre De Jesús Que te afecta Gloria a Dios Gloria a Dios Si yo sé que Dios Pero vas a quitar Sin tomar pastillas Gloria a Dios Gloria a Dios Hay poder en el Señor Pero hay personas Que se aferran A las cosas materiales A las cosas de este mundo Gloria a Dios Pero sobre algo El médico no cura Gloria a Jesús El cáncer Pero Cristo lo cura Gloria a Dios El médico no cura El sina Pero Cristo Gloria a Jesús Lo cura ¿Y por qué nosotros Reconociendo que Dios Es el médico Por excelencia No le creemos a Él Alaba a Dios ¿Y por qué nosotros Mirando que Jehová Tiene todo el control De nosotros Gloria a Jesús Y nosotros Solamente corremos A lo que el mundo dice Y no a lo que dice La palabra A lo que dice el Señor Bendecido sea el nombre De Jesús Porque este camino Es para valientes Personas que creen En Cristo Gloria a Dios O personas que no sean Gloria a Jesús Incrédulas Como nos fue Pedro Que se hundió Por eso Mi alma Laba a Cristo Pero sabe algo Dice las palabras Lo que Jesús dice Y harán cosas mayores Mi alma Laba al Señor Oh pero que lo que hay En tu mano Es para hacer cosas mayores Que lo que hacían Bendecido sea el nombre Del Señor Oh pero estamos mirando Como está el Evangelio De Cristo Hoy en día Alabado sea Dios Bendecido sea el nombre De Jesús Estamos mirando Como están los rompidos Como las personas Están corrompiendo Una santidad Mi alma Laba a Dios Como las personas Están manopreciando La sangre De aquel Que entregó su vida En el camino Del Calvario Para que tú puedas Respirar Y al mal Laba a Dios Santo Jesús Aleluya Porque el que no Tiene a Cristo Está muerto Amén Bendecido sea el nombre De Jesús Pero lo mejor Es cuando tú te preparas Y tú confías En Dios Hay poder en el Señor Amén Dice la palabra De Jesús Que lo que confían Es el vaso Como el monte de Sion Al mal Laba a Dios Que no se mueve Sino que permanece Para siempre Gloria a Dios Pero sabe algo Gloria a Jesús Hay personas Que dicen este verso Pero no lo cumplen Amén Se mantienen Íntegros De la presencia Gloria a Jesús Y están prevalando Y llegan un momento Y se caen al piso Mi alma Laba a Dios Y el cristiano Tiene que ser como las rocas Gloria a Jesús Filme Mi alma Gloria a Dios Que aunque venga Los que vengan Se mantienen Apagando a Cristo Filme Apagando sea su nombre Gloria a Jesús Yo le agradezco a Dios Porque Dios es bueno Gloria a Jesús Conmigo Con mi familia Gloria a Jesús Nos mantenemos siempre Orando Siempre clamando Siempre orando Por las personas Que necesitan la oración Gloria a Jesús Porque estos caminos Son Gloria a Jesús Muy difíciles Y reconocemos Que nosotros estamos aquí Pero con dificultades Gloria a Dios Con problemas Pero estamos Amén Que es lo más importante Que podemos tener Gloria a Jesús Y tenemos que hacer Gloria a Jesús Como el siervo Bartimeo Clamando a Dios Y confiar que la palabra dice Aunque ande en valle De sombra de muerte No temede mal Porque tú Estarás conmigo Bendecido sea En nombre del Señor Dios Habla a través De sus palabras Pero hay que pelear Esta guerra Que constante De mi alma Alaba a Dios Una guerra Que es constante Pero mantente firme Gloria a Jesús Porque Dios dice Tú si puedes Mi alma Alaba a Dios Tú si puedes Caminar Tú si puedes Recibir Lo que tengo Para ti Gloria a Jesús Porque tú eres un siervo Y una sierva Esforzada para Dios Y hay que predicarle A aquel mundo Que se está perdiendo Para que sepan Gloria a Jesús Lo que viene Gloria a Jesús Porque viene el camino Por ahí Mi alma Alaba a Dios Porque Él está a la puerta Alaba a la gloria Y dice Gloria a Jesús Que será como los días Del noven La persona gozando La persona bebiendo Gloria a Jesús Haciendo cosas Que no le agradan Al Señor Mi alma Alaba a Cristo Y en el día de Noé Vino el diluvio Y se lo llevó a todos Mi alma Alaba a Dios Solamente Gloria a Jesús Los que se mantuvieron Gloria a Jesús Fueron salvos Gloria al Señor Porque aprendieron A creer A confiar en Cristo Y dice la palabra Que Dios no puede ser burlado Y sabemos que Las personas se burlaban De Noé Gloria a Dios Bendecido es el nombre De Jesús Decían Está loco Pero dice la palabra Esto es locura Para los que se pierden Amén Bendecido sea El nombre del Señor Pero cuando tú Reconoces Que tú eres un loco En el Señor Cuando tú reconoces Que tu manicomio Está en el cielo Mi alma Mi alma Alaba a Dios A ti no hay El diablo Que te detenga A ti no hay Demonio Que te calle Porque nosotros Estamos donando Al Señor Gloria a Dios Y sabemos que Hay una redención Espiritual para nosotros Y sabemos que Lo que tenemos Reservado No es algo material Que perece Mi alma Alaba a Cristo Sino algo Que está reservado Para ti Mi alma Alaba a Dios Y no hay El diablo Es mejor de ahí Alaba a la guerra De Cristo Gloria a Dios Hay poder en el Señor Pero no sabe Hay que ganarse Lo que Dios Quiere que nosotros No ganemos La corona de vida Que tiene para nosotros Gloria a Dios Bendecido sea En el nombre de Jesús Gloria a Dios Yo sé que no es fácil Creerle a Dios No es fácil Creerle a Dios Pero es seguro Alaba a la guerra De Dios Pero hay que Creerle a Cristo Gloria a Dios No podemos ser como Como Tomás Que no creyó Gloria a Jesús Pero tuvo que creer Mi alma Adora a Cristo Gloria a Jesús Pero bienaventurado Es aquel Que cree sin ver Gloria a Jesús Bienaventurado Es aquel Mi alma Alaba a Cristo Que no ha elevado Su alma A cosas vanas Sino que su redención Está en el reino De los cielos Mi alma Adora a Cristo Y bienaventurado Aquel Gloria a Jesús Que ha guardado Su corazón Para Dios Aleluya Porque hoy en día Gloria a Jesús El corazón De la persona De muchas personas Están totalmente Corrumpidos Mi alma Adora a Dios Y la palabra dice Sobre todas cosas Guardadas Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Bendito es el nombre Del Señor Y hay que guardarnos Para el Señor Hay que guardar Nuestra alma Para Cristo Mi alma Adora a Cristo Bueno sobre todo Hay que guardar La unidad Mi alma Adora a Dios Porque la Biblia Habla y dice Que un cuerpo Los miembros No pueden estar Por una parte Y el cuerpo por otra Tienen que estar Unidos Mi alma Adora a Cristo Porque unidos Que vamos a vencer Amén Y unidos En que vamos a heredar La patria celestial Que el Señor Tiene Alaba a Cristo En el Señor Gloria a Dios Hay poder en el Señor Santo Jesús Yo le continuo Bendiciendo Gloria a Jesús ¿Cuánto le agradecen Al Señor? ¿Cuánto le agradecen Al Cristo? Cuando nos murimos Que le damos Cada uno de nosotros En el nombre de Dios Hay un poder En el Señor Que aunque el mundo Se atrapaña encima Todavía te mantiene Adorando al Señor Amén Todavía te mantiene En pie Aleluya Intregándole a Cristo Lo que tiene que entregarle Que es la alabanza Mi alma Adora a Dios Hay un poder En el Señor Gloria a Jesús Y día tras día Gloria a Jesús Dios siempre Tiene el control De nuestra vida Gloria a Dios Hermano Gloria a Jesús Desde que tú salgas De tu casa Encomiéndate Y el Señor Comienza a orar Gloria a Jesús En el camino Si no Gloria a Jesús Ola también Mi alma Adora a Cristo Pero mantente En la comunión constante Con el Señor Porque tú sí puedes Amén Amén Yo continuamente Diciendo Gloria a Jesús Dios le bendiga más Amén Hay poder en el Señor Y si alguien Recibita la oración Estamos dispuestos A orar Gloria a Jesús Bendecido En el nombre del Señor Por fortaleza Mi alma Adora a Cristo Porque nosotros Sabemos que necesitamos Fortaleza De parte de Dios Aleluya Porque la carne De parte de Dios De parte de Dios